Garantizar una variedad constante en sus producciones constituye el reto que diariamente asumen los cooperativistas de la Conrado Benítez en Aguada de Pasajeros. En las condiciones actuales, ante la escasez de fertilizantes o cualquier producto químico que complemente la siembra, se impone el trabajo de quienes por oficio aman la tierra. Químico en realidad no hay mucho ahora y nosotros con cultivo y guataca y eso, resolvimos. Buscando alternativas. Buscando alternativas, sí. Trabajamos mucho porque somos incansables, porque somos guajeros de campo desde que nacimos, mira, ve, no tenemos miedo a nada, a nada. Y cuando tú trabajas con amor y cariño no hay nada difícil en la vida, ¿me entiendes? Y así lo hacemos. Entre uno y otro le damos ánimo, ¿tú me entiendes? Porque qué lindo es tener una siembra y poderla ver, ¿tú me entiendes? Ver el fruto de ella, mira, ve, y eso es lo que lo hacemos nosotros. Ver el fruto de la siembra, el sacrificio. Porque yo siempre lo digo, como usted siembra una cosa, con amor y cariño, tiene que darse priorización. Desde la finca El Frambollán, con casi 10 hectáreas, se establece un sistema de cultivo escalonado que permite abarcar durante todo el año una mayor variedad. Producciones que llegarán de manera directa al pueblo cienfueguero mediante un nuevo punto de venta. Como que coincidimos con ese vial ahí, con esa carretera, ahí queremos venderle, o sea, los mismos productos de la finca. Ahora mismo tenemos habichuelas, tenemos quimbombos, tenemos mango, ahora tenemos un temporo de mango, el maíz que va a salir, la fruta bomba. Y entonces estamos haciendo un local ahí, para venderle a la población de aguada y a los trasegundos que pasan por esta carretera, que hacen fuego a Habana, que pasan por esa carretera. Y entonces tenemos también pensado vender jugos naturales, con la misma fruta bomba, el mango lo tenemos aquí mismo. El Frambollán, además, aumenta su cría porcina enfocada en la capa oscura, por ser la raza más resistente a posibles enfermedades. Estrategias que complementan el esfuerzo diario que desde el campo se realiza en aras de contribuir al programa de soberanía alimentaria en Cienfuegos. Roxana Martínez, Notisur.